Más pa' allá por si acaso Vale, aquí podríamos abrir rotaciones, de hecho las voy a abrir yo Ya que estoy Adelante, mierda tú Que viene, que viene, que viene Voy a ponerme seguramente Nada, me he quedado aquí como un hijo perra ¿Qué será eso? Está complicado, ¿eh, gente? Porque el Lace de aquí no me ha avanzado Me ha avanzado el de atrás, mira Como de perro Momento tenso Muerto, ¿vale? Muy buena, compañero Vale, vaya Estoy contigo, ¿vale? Ok, en bridge O en rojas, top de rojas, creo Muy buena Hola Let's go Voy con chichitos, compañeros, tío Voy con esto Que se me cae A ver si me lia Esto parece mi La de la Rapunzel La trenza de Rapunzel El cable Así Se ponen todo eso, tú Vale, vamos a hacer una cosita Para empezar voy a desenredar esto Vamos a ir con Guamaya Gente, personalmente En la MP5K Que es este arma Me parece una arma muy, muy chula Muy guapa, ¿eh? La verdad Y perro Cero Dice Ya que es diciembre Y cumplo en este mes Hice un reto Solo puedo jugar operadores Que cumplan en diciembre Muy guapo ese reto, ¿eh, tío? Está muy guapo, tío No, coño O sea, está chulo, tío Plan, como para vidrio y tal Molaría Típico Joder De hecho me has dado una idea, tío Dice Si quieres te pongo una peluca de Rapunzel Sí, please Un segundo, ¿vale? Es que es lo malo Mira, estos cascos me encantan, ¿vale? No sé Son muy chulos Muy guays Y todas esas vainas, la verdad Útiles, ¿vale? Yo creo que es la palabra más correcta Y lo único que le veo Es el tema del cable Tal cual, ¿eh? El cable que se enreda Y el tema de la ruedita que tiene ¿Ves? La acabo de desenredar Y ya se, literalmente se ha enredado Por aquí arriba Tú mira, mira esto Mira que te parió Y claro, me está aquí tirando Tal y cual Pero bueno, no pasa nada Lo llevo, literalmente Los tengo desde hace Pues cinco o seis años Desde que empecé en YouTube O sea, estos no Bueno, sí, el mismo modelo Pero los he ido cambiando Que se me van rompiendo La goma se gasta Cualquier cosita y tal y cual ¿Va a reforzar alguien más? No, pero voy yo Espérate Pues cojo Me compro otros y ya está ¡Pokémon! No creo, la verdad No creo Dice ¿El fondo negro de elección de personajes Estos ranques o los has puesto tú? Porque el azul me deja ciego Eh, Chupau Me lo ha comentado también ¿Quién era? Mando Mando también me lo ha comentado Que si se puede cambiar El tema este del azul Del fondo No, eso solamente para los ranques Y un ranque En las demás te aparece La... No sé por qué pongo esa ahí Si, en fin Pasa que no me aputa ganaba Una alarma Que eso, en el demás Es el tipo de color, ¿vale? Voy a poner la llave A ver si esta ventana, ¿vale? Eh... Tengo que tener cuidado con escaleras Vale, se la han comido Habría que comerse... Habría que tomar la posición de garage Es muy importante en este sitio A la vania Ok Tengo las manos Bonitas, ¿eh, gente? Tengo mucho cuidado con esto Tengo que tener cuidado Ojito con garage, ¿vale? Me voy a destruir garage, guys Muerto del del vania Cada vez que pique más a garage Va a tener que ser con prefire, ¿vale? Porque no sabemos lo que hay allí Y lo que esté allí Va a ir muy, muy despacito Cagondíe, perro Vale Lo está haciendo bastante bien En este caso el romer, ¿vale? Posiciones Eh... Si él se queda aquí Vale, si él se queda aquí Vale, yo me voy a quedar Con esta posición igualmente Me faltaría hacer un agujerito Por aquí Para al menos Para tener un poco de visión, ¿vale? Esta caja voy a quitarla Haciendo un coñazo Bueno, me quedan todavía Dos trampas por hacer Vale, dice que hay una en Alemania Son cuatro Todavía hay bastante gente Vale, tenemos un tío fuera Me gustaría salirme de aquí Lo malo Que no sé qué es lo que tenemos alrededor Vale, son seis de diez drones De momento los que llevamos rotos Ahí va ¿Quién ha muerto? Mierda Eh... Ahí se ha un tiro Vale Me preocupa lo que están fuera, tú El de brecha Ahí va Oh, qué pena, gente Voy a dejarlo Más que tiene que pegar un buen guantazo Además a la segunda Creo que ha sido Míralo Cagón, la pena Buena candela, amigo Es lo que pasa En el momento que te has vendido La zona de garaje, gente Que no se puede hacer nada Te tienes que quedar ahí Como una rata De cloaca Vale, mismo sitio Eh... Voy a irme con Guamai igualmente Pero me quedo en este caso Con Guamai en la otra ¿Vale? En la zona de garaje ¿Por qué? Bueno, sí, pero es hispano Cuando... Gente, esto es una cosa que siempre Yo siempre lo digo La verdad Y es un poco incorrecto Porque digo Hostia, creo que son españoles ¿Sabes? Pero a lo mejor no son españoles Son simplemente hispanos ¿Sabes? Porque pueden ser de América del Sur ETC Pero sí Y sí, tiene toda razón Y dice Eres español Dice De Colombia Pero él se refería Que hablaba español Entra, dale un poco Información, please Pero si no, dice En este juego Dice En plan Pero bien jugado Bien Nada, igual Haz lo que puedas Esta es la de tu compañero Muchas gracias Nico Montrito Compañero Amazanados los garajes igualmente Tenemos que quedar Es lo dicho Tenemos que quedar aquí ¿Vale? Es que muere una persona Aquí en garaje Y... En fin ¿Sabes? ¿Dónde el español? Voy a ti Montrito Muchas gracias Bueno ¿Qué tenemos por aquí? El Ipcus Hola Let's go Grande Grande Esos 16 mesardos Y tren de hype Gente, que bonito La verdad Voy a echar a ponerlo aquí Aunque realmente No es demasiado Mej La verdad Un segundillo amigo Vale Abrimos rotaciones Vale El plan es un poco nuevo Sí, el muchacho Pero bueno No pasa nada Vale O eso Creo Voy a ponerle una Por si las mosquies Por aquí Vale No vaya a ser Que le puedan tirar Desde algún lado Incluso Por aquí Esta voy a abrirla Vamos rápidamente Vamos, vamos, vamos No worries me Ah Eras tú No sé que eras tú Es que hubo un problema Con un chaval de la humanidad Y me rayo bastante Me imagino No sé Pasa que cosa No pasa nada Ya se ha abierto garaje entero Tú Me han abierto mi garaje Vale Ok Me han abierto garaje entero La madre que me repario Vamos a hacer la cosita Es que el mismo Pueden entrar por garaje Y yo no puedo hacer mucho Que es lo peor Venga Me cago en diálogo Con fu panda tú Hay veces que la gente Necesita hacer unas cosas Un poco de trambólicas El tío habrá flipado Yo te lo digo El tío va a flipar Como un cabrón Pero es que hoy Tengo el kung fu panda Bien cargado El chido Este no tiene que piquear No se puede tirar para allá Nada por tirarlo El plan ¿Me puede dar info De la ventana por favor? Han roto la cámara aquí ¿Verdad? No, sí Vale Puedo piquear hasta aquí Como mucho Si me estoy viendo Porque más me vienes de allí ¿Vale? Uno conmigo Garaje abajo Yo tranquilo conmigo ¿Info? Estoy yo que fuera Voy a contar de momento ¿Vale? Creo que estás ropa Uno en brecha Muerte al de ventana Último replayando En brecha No sé dónde está ¿Vale? Ok ¿Sigue repelando? Vale Ventana detrás Tú ya Tienes aquí ¿Vale? Está repelando Ok Salido por arriba Vale Vale No No O sí No No, no La trasera Me parece Se escucha horrible Se escucha horrible No, no Es que se escucha horrible El juego Es que tú me estás diciendo Que estaba en la ventana Digo Que creo que está detrás No, no Sí, sí Literal Se escucha horrible De gente Porque lo estaba Escuchando en la brecha Y digo Teniendo la ventana rota No escuchan los rappels Yo, yo, yo Que extraño Tío Y para que veáis Cómo está la Season ¿Sabes? Report Reportame esta Qué extraño Tío Pero bueno Es normal La Season Ha salido un poco XD ¿Sabes? Vamos a ir con Montaña Me parece un montañita Me parece un poco ser El escudo De este equipo La verdad Hola, Sequito Bienvenido ¿Cuántos años lleva jugando? No sé Yo empecé de forma Bastante Bueno, a ver Yo empecé a hacer cosas De 5 o 6 años Cuando casi empezó el juego Pero de forma seria Hace mucho que no lo juego ¿Sabes? Que caro tengo ahora Gente Hoy es el cumpleaños De un amigo Y Vale Y el día 2 Es decir, hace 5 días Pedí un Su regalo Por Amazon Y le llega el viernes En plan, tío Una semana de Amazon Digo, ¿qué cojones? No sé Hubo ahí unas cuantas movidas La verdad Porque justo me cambié De tarjeta El pago se rechazó Luego tengo que Voy a ponerlo el día siguiente Ahí ya hubo Hay un pequeño laxus Que no sé qué pasó Vale En fin Cosas que pasaron Leedme arriba Que puedo perder A ver Tengo una duda Tengo la versión barata De forma física Y ahora me quiero pillar La deluxe Ya que me dan 12 personajes ¿Me los van a dar? ¿O qué tengo que hacer? Si tú te compras otro juego Es decir, otra versión Esa versión la tienes que poner En otra cuenta O sea, en otro email ¿Vale? Por lo que Esa cuenta que ya tienes No vale para nada Es decir, yo ahora mismo Tengo la adición Más básica del juego Si yo me quiero comprar La más tocha Tengo que poner Esa cuenta En otro email ¿Vale? Porque son otras cosas Totalmente distintas Si lo pones en la misma cuenta Se pierde ¿Vale? Que eso ya lo hice Con un amigo Bueno, le regalé el juego A un amigo Para que tuviera una smurf Y el imbécil Y el imbécil La puso con el mismo email ¿Qué pasó? Perdió el juego O sea, uno de ellos El anterior, ¿no? Pero bueno ¿Tenemos para abrir? Sí Lo que no tenemos Para desinhibir Por favor Es 6 No te mueras Por favor Vale, no podemos entrar por aquí Está inhibido Vale, no podemos entrar Una cabecilla Hay otro más abajo ¿Vale? Hay dos Dos en garaje ¿Vale? Pues no El único que podía abrir Era todo por el bulo Sí soy Qué triste es este juego Sí soy El uno que puede hacer Algo se va Hay mínimo dos personas En garaje ¿Vale? Esto es El único que podía hacer algo Es el saído Vale, pues Esto está Lo veo un poco los ¿Eh, gente? Así que vamos a meter Un poco de Un poco de chi A ver si nos despliega De nuevo ese Kung Fu Panda Que hemos dicho antes Tocas manos Sudá Bueno, sudá Que están Bueno, en fin Adelante Tengo uno delante ¿Vale? Tengo que vigilar ¿Esto es un Kaskan? No, no es un Kaskan Vale, sí que era un Vale Es el Fua Bueno, no Dormito bien Ok Mierda, ahí pudo Kaskan Me caga con tu padre Vamos, por favor No, vamos, vamos Me caga con tu padre Me caga con ti No puedo decir mucho Dos conmigo cuadrados ¿Vale? Es decir, uno solo en punto Ah, de hecho el Kidd está en punto Hay plan B, perdón Está en punto Es que no puedo No, no puedo Parkour ¿Craerás un ojito? Muerto, cadera Mal planteo, pero me da igual Vale, no pasa, compañero Puerta, puerta, Ivana Ahí, puerta Está aplicando Está dentro, ¿no? De punto No sé dónde está Sí, está en side Lo tienes dentro, ¿vale? Contigo, Ivana Aguanta, ¿vale? Vale Solo queda un atacante Lo tienes muy bien ahora Se la ha complicado Muy buena Uf Me pasa miedo Ya, ya, no Ya lo he pasado yo Muy buena, buena Y nada, plan No te preocupes, eh Que es que el sonido está muy mal De hecho, estaba dentro Y no sé en qué momento ha entrado Porque tú estabas mirando La puerta de hace un rato, ¿sabes? Y lo escuchaba No sé, el sonido está extrañísimo, gente Eh Tres contra cinco, eh No pasa nada Lo que le está diciendo a mi colega Tres para cinco y ganando Sí, sí En peores plazas hemos Toreado, tú Vale Pues Un montaña Uf A ver, joder Gente, estamos Tres para cinco Y tres uno en el marcador No digo nada Pero vaya equipazo, eh Me apetece un montañita, gente Me apetece Me apetece Además sé que me van a salir Tal y cual Tienen que ir a tope, tío Y si me gusta hacer estos retos Hace un tiempo El día de la independencia De mi país Solo jugué personajes latinos Durante ese día En mi país Como lo único que hemos hecho Es conquistar, pues ¡Arre! ¡Arre! Es broma Los nazes se nos invadieron Malditos franchutos Qué rabia los tengo Bueno, a ver Los franceses Los árabes Y, en fin Bastaría, ¿no? ¡Eh! Sí, claro Viene este árabe A llevarse la gloria Tira para ahí, fuera Piquichic O piquichiqui Como digas Como te llames ¿Tú usas el mantener presionado Para apuntar? Sí De conquistar nada Dejaremos que A ver ¿Realmente ellos nos conquistaron? Bueno Bueno, a ver Dejamos un poco Que se me tiran dentro En plan Venga, va Pasa por aquí A ver qué tenéis Pero fue un poco desastroso, ¿eh? Pero igualmente Españita Grande mi Españita Claro que sí Pero sí Fue un poco desastroso, gente Siempre que hay algún Contexto sobre algo de eso Lo digo en los vídeos En plan, digo Fuimos inútiles Tampoco Estábamos en un resumen muy grande España Francia y Francia Estaba en guerra Contra Reino Unido Bueno, Inglaterra Y Portugal Como obviamente Los franceses Eran nuestros aliados Nos pidió permiso Napoleón Boganaparte El puto enano cabezón Para pasar por España Para ir a Portugal Y atacar a los portugueses Nosotros Sí, sí, adelante Y nosotros en plan Jaja Estos tontitos Trata que cuando estaban aquí Ya prácticamente En el centro de España Los franceses dijeron Hostia Tenemos a todo nuestro ejército Aquí metido ¿Por qué no aprovecharlo? Y así fue No, te voy a ver Tienen cascan, ¿vale? Vale, gracias Me trampa a la izquierda, ¿vale? Se la puedo creer Estoy viendo a ver si hay algo por ti ¿Qué tengo? No No sé qué tenía esto, gente Pensaba que tenía ¿Puedes tirar algo? Si puedes tirar algo A la puerta Para quitar el sur ya Tienes uno aquí A la derecha, ¿vale? Creo que viene uno Para atrás, ¿vale? Gracias La boca, tú Hay tres en punto, ¿vale? ¿De dónde están los romers, tío? Tengo que pillar aquí la ventaja un poquito Tengo que pillar aquí la ventaja un poquito Acabo con va a todo Si viene el poquipita o algo así No, me ha confundido el puto botón Suficiente altura ya Mi caso era que le pegara en la cara, tío Pero el rook ese me ha pegado bien dado, tío Vale, pues vamos a hacer una cosa, gente Ya me he cansado un poco de montaña, la verdad Estoy un poco aquí Está muy guay ser un escudo, muy bien Parar bala, granada y tal Pero es un poco, joder Ser la muchacha blanca alrededor de tanto ¿Sabes? Me explico Un poco uca coque ¿Vale? Yo... Dice, el kite tenía todo tu brazo a la vista Y el gilí no paraba de dispararte el escudo No lo sé Es que mi idea de la gente era A ver, puedo pegar unos cuantos tiros así de cadera A ver si doy alguno tal y cual Incluso alguno pedía la cabeza estando tan juntos Pero mi idea principal es que vinieran uno a uno Claro, mi idea Lo que pase luego ya es otra cosa Que se acercara y pegarle con el esto ¿Qué ha pasado? Cuando ha venido el rook Yo justamente le he dado al escudo Pero me ha dado delante ¿Vale? Es decir, le he dado al cuerpo a cuerpo Pero me ha dado delante Y bueno, me ha quitado la guardia Entonces ahí pues se me ha liado La verdad Y como está hablando con el chat de Bob Pues le he dado un golpe sin querer Porque mi golpe a cuerpo a cuerpo Lo tengo puesto en el En el mismo botón que el otro O sea, lo tengo en el ratón Montaña tiene que... Vale, está entonces Arriba, zona sin eso Dice, Montaña tiene que estar mamadísimo Para cargar ese escudo Pesa un huevo Sí, a ver, de hecho Se entiende, ¿no? Que el personaje, por ejemplo No puede hacer nada Cuando tiene el cubo desplegado ¿Sabes? Vale ¿Tenemos para abrir? Sí, por favor Que no se caiga el... O que no muera el Thatcher, tío Que antes se nos ha hablado Y liado un poquito Voy a poner el micro más leo Vale, vamos a... Coño, que susto Toc, 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 toc Hola, Mando Hola, buenas tardes, Melo Y tal, ¿qué tal, cómo andan? Todo bien Aquí jugando y viendo el stream Oye, Melo, ¿sabes? ¿Cuándo irán a meter este modo Team de AdMatch? Mañana Mañana lo meten para el TS Hay que vigilar a aquella, ¿vale? Hay gente por aquí ¿Cámara rota? ¿Qué dice? No puedo abrir Es que no tarda mucho ahí Mira, mira, mira Ha pegado... Otra vez, tío Anda, también se puede abrir un sistema seguro No se va a dejar que me diga el bridge Te pongo a que se cree que tú, ¿vale? Vamos, perro Hay un tío aquí Que seguramente sea la Aruni Estoy parando para que el tío vea Que estoy por... Pues eso, que hay alguien aquí fuera Pero el tío no va a salir ni de coña, ¿verdad? No Vale, a ver mejor el que hacemos nuestros compañeros Que hacen mejor el que hacemos nuestros compañeros Que hace que en el momento que salte Me va a saltar el tío este Y voy a tener tres ventanas a las que irme, ¿sabes? Vamos a hacer una cosa Vale, ¿ves? Esa es la puerta de Aruni En el momento que se quite Mira, ahí está En el momento que se quite la mierda esa Sabemos que está ahí, ¿vale? No me fío de que haya más gente Hay una persona aquí Pero esa puta ventana esta vez En tan adiós, ¿eh? O sea, al final haces eso y ya Tengo que sacar un poquito de información Vale Buen sonido de rata Repunto, por cita ¿Alguna info? Me puedo meter por la ventana, Ignacio, ¿eh? Hay uno en baño Vale, solo dos dentro, en principio Baño, mira Ok Tengo que hacer una cosita para girarme Va Va al tope ¿Está basera? ¿Está atrás? Sí, sí No puedo meter por la ventana ¿Está picada? ¿Sabes que me picaba el perro? En el último momento ¿Tú me cagas un día? Bueno, let's go Let's go Venga, me lo pienso Ponme tu idea por el Discord O sea, por el hecho Let's go Report dice el perro ¿Se ha filtrado? No puedo meter por el Discord Co- ¿Está picado? No puedo meter por elfil